Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días a la hora que nos estén viendo. Yo soy Carlos Charzmillion, ya me habrán visto por ahí, estamos en Kamite y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Aquí tenemos a nuestro estimado Osmin, cuéntanos qué vamos a platicar el día de hoy. Mi querido Charzmillion, muchísimas gracias a Okami Sama TV por prestarnos micrófono y cámara. Bueno, estamos en una de las sucursales muy muy importantes de esta gran casa editorial y pues, ¿qué les puedo decir? Estamos bien agradecidos con lo que está haciendo Okami Sama TV sobre todo este último año con los Tomo Daishi Awards que de verdad se lucieron con estas categorías tanto en manga, anime, actores de doblaje, franquicias, todo lo nuevo que nos compete a todos como fan y lectores y por supuesto coleccionistas de lo que mejor sabemos hacer que es el entretenimiento. En este caso, mi querido Charzmillion, estamos bien agradecidos y a nombre del área editorial, a nombre del director general de Editorial Kamite, estamos bien 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 contentos por la categoría en la que nominaron el trabajo en esta ocasión de Citrus Plus y pues bueno, ya vieron que fue un lanzamiento, fue también nominado a la mejor edición en manga y pues bueno, ¿qué les puedo decir? También me gustaría comentarles y compartirles un poco del trabajo de nuestros compañeros en el área editorial, en marketing, en social media y pues todo lo que le compete a toda la comunidad hermosa, bonita de Okami Sama TV En lo personal y fuera de un poquito del contexto editorial, hemos sido fan desde un principio de todo el trabajo que han estado haciendo y de verdad que este año vienen con todos totalmente reloaded, recargados y principalmente el cariño de la comunidad que es lo más importante Mi estimado Charzmillion, tengo que confesarte que somos fans de tus en vivos de toda esa buena vibra que han tenido con la comunidad a lo largo de estos ya tres años si no me equivoco, bueno, tres años y los que vienen entonces eso es lo padre de Editorial Kamite porque la misma casa editorial se ha abierto muchísimo con el tema de licencias, novedades, sorpresas y algo muy importante mi estimado Charzmillion no nada más estamos enfocados en el manga, sino que también cómic, novela gráfica y este año con todo, la novela ligera de verdad que hay muchísimo material, pero pues bueno, si quieres arrancamos con esta premisa y qué te parece si vamos a todo lo que hace Editorial Kamite en este gran año 2023 Perfecto, me parece increíble, muchas gracias Dato curioso, el día que estamos grabando este video se hacen, se celebran los Tomodachi Awards ya cuando lo vean ya sabrán quién ganó y todo pero hoy todavía no lo sabemos Perfecto Vamos, bro Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Kamite Tengo a dos personas muy especiales que necesito por favor que me hagan el honor de presentarse con la gente Hola a todos, mi nombre es Kenny, soy gerente de marketing de Editorial Kamite Y bueno, mi nombre es Octavio Michel, yo soy coordinador editorial en Editorial Kamite Perfecto Pues bueno chicos, estamos el día de hoy para entrevistar precisamente al área editorial todo lo que está detrás, porque a veces solo vemos, solo consumimos, solo leemos el manga y luego no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, que son muchas personas, son muchos procesos Entonces, primero yo quisiera preguntarles, ¿qué es la diferencia de el trabajo editorial y de Editorial en Manga? Sí, por favor, perdón, a ver si entendí la pregunta, ¿te refieres? A las diferencias entre lo que es trabajar como en una editorial y cuando es como en un nicho específico como es el manga Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo trabajo, tengo que trabajar en todo, tanto en cómic, mangas y novela ligera y cada uno pues presenta sus diferencias, cada uno tiene sus dificultades la verdad son como bastantes, no podría como decir algunas como tal pero lo que sí quiero como remarcar y como mencionaste, que es muy diferente a lo que las personas se imaginan o sea, yo de hecho, pues antes de empezar a trabajar aquí en la editorial Camite no tenía ni idea de todo lo que, todo esto abarcaba ya cuando empecé a entrar y me escribí más en estos temas ya fue cuando fui aprendiendo lo complicado que puede ser o sea, no se ve, desde afuera uno lee el cómic y cree que es sencillo lee el manga y te lo echas en una, dos horas o dependiendo de qué tan rápido lo leas pero todo el proceso que conlleva eso puede tardar días, semanas, meses no solo en la lectura, sino que en cuestiones de aprobación, en cuestiones de diseño o sea, es como todo un proceso muy complicado, pero sí, no sé si eso responde Sí, claro, es interesante que aparte, o sea, pues digamos, el proceso empieza desde Japón los mangakas que también tienen una parte, pues editorial, ¿no? o sea, tienen su editor, que van como orientándolos en su historia y luego es, pues que pega allá y luego buscar, traerla como a otros lados o sea, de verdad es un proceso, pues bastante extenso, ¿no? exactamente, porque justamente ellos también, pues, este, para que ellos publiquen un manga sabemos que a veces trabajan a marchas forzadas, porque incluso allá en Japón por ejemplo, la mayoría de los mangas salen, de los capítulos como tal, salen, este, mensualmente y o semanalmente, depende del título, de la popularidad, de la revista en la que se publique y para ellos, pues también es un trabajo muy difícil acá de este lado, digamos, yo podría decir que tal vez sea un poco más sencillo que para ellos porque al final de cuentas ya tenemos una historia construida pero de todos modos, algo que se me olvidó mencionar justamente es que también está el proceso de traducción y el proceso de traducción también es todo un arte cómo adaptar los textos en japonés al español que bueno, ahí yo no me quisiera meter mucho porque pues eso le corresponde a otras personas a mí solo me corresponde revisarlo y ayudar un poco justamente en la redacción pero sí, este, yo creo que que podría como haber muchas diferencias entre la creación del producto original como tal y la adquisición de la licencia y ya la manera en que lo trabajamos nosotros pero cada uno pues tiene sus no sé, su encanto Aprovechando pues que ya ya se tocó el tema, ¿no? O sea, ¿me podrías contar cómo es el proceso qué tiene que pasar para que yo agarre un manga y sentado en el metro Sí, bueno, o sea, a grandes rasgos obviamente, pues sabemos que los mangas pues se crean en Japón ya ellos tienen su proceso que de seguro es muy largo y es mucho más, este, como lo mencionamos mucho más difícil de lo que uno se podría imaginar porque conlleva muchas cosas no solo que el mangaka se sienta a dibujar y escribir así, ¿no? o sea, hay también alguien detrás de él revisándole, dando los consejos diciéndole, bla, 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 bla ya después se adquiere la licencia tenemos personas justamente especializadas en eso bueno, primero también hay que mencionar que aquí se hace una elección y la gente siempre nos está dando sus recomendaciones y nosotros pues aquí en el área de marketing que ni lo sabe ellos nos pasan a nosotros así la gente está pidiendo esto y nosotros lo evaluamos hay, o sea, hay licencias que no las traemos no porque no querramos sino porque no es tan sencillo siempre les decimos eso o sea, no es tan fácil hay muchos títulos que a nosotros nos gusta que nos gustaría que Kamite los tuviera pero bueno, no siempre es posible ya eso depende de muchos factores o sea, muchos factores que no puedo explicar aquí pero sí bueno, nuestro equipo de licencias es el que se encarga como de estar en contacto con la gente en Japón con los agentes japoneses porque no son directamente con los mangakas o sea, yo no voy con las claves sino que ellos también tienen sus agentes es como todo un proceso ellos llevan a cabo todo esto ya que nos asignan pues el título ya empieza como un poco más nuestro trabajo el mandar a traducir el título o sea, son como trabajos en paralelo porque mientras está toda esta traducción también nuestros diseñadores empiezan a revisar los archivos digitales una vez que se reciben de Japón y dependiendo del título es el trabajo que tienen que hacer los diseñadores o sea, ya sea limpiar globos o hay algunos que vienen limpios o cosas por el estilo esto depende mucho del título y de cuántos años tenga en el mercado si son historias viejas obviamente el proceso puede cambiar pero eso ya le corresponde al área de diseño y producción también de nuestra parte ya que una vez que recibimos las traducciones damos una revisión para checar la ortografía y este tipo de cosas después la traducción corregida pues se la envía al diseñador que es el que se encarga de hacer como toda esta maquetación y poner cada texto donde corresponde y de este lado ya otra vez iniciamos con el proceso de lectura con el manga ya armado que es un proceso largo y la verdad es un poquito cansado puede sonar emocionante tener que estar ahí leyendo mangas y a veces sí lo es pero también llega a cansar después de leer tantas veces un título y aparte porque no es solo leerlo o sea, es diferente como tú dices estar en el metro sacar tu manga leerlo, disfrutarlo sin la preocupación pero aquí hay que tener mucho cuidado en las partes de ortografía en que los textos estén colocados en el lugar correcto en que tenga congruencia la traducción porque a veces, o sea como a todos a los traductores también se les va una que otro error pero bueno eso es como algo humano no estoy quemando a los traductores a nosotros también se nos pasan por ahí errores como ya lo sabrán pero bueno es todo un proceso de lectura y de intercambio entre el que con ayuda de los diseñadores hagan las correcciones y tratar de que salga lo mejor posible lo más entendible posible que no tenga errores ortográficos y que todo esté colocado en el lugar que tenga que estar colocado y ya después bueno, una vez que es aprobado como por el área editorial que todo está bonito ya como se debe leer se manda al área de producción y es que en producción hay como también todo un trabajo en cuanto a checar las cuestiones de papel las cuestiones de los talleres en qué taller se va a imprimir bla 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 los colores cómo se va a armar la camisa y bla 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 o sea es una cuestión también muy larga yo no estoy tan metido en eso con las comas por encimita porque se le corresponde a otra área pero una vez que ya está como todo decidido se manda al taller y hay unas pruebas que justamente aquí en el área de Amarcan se les ha mostrado no sé si quieres sí bueno aquí ya entraría un poquito más el área de mercadotecnia y tanto de mercadotecnia como de ventas porque nosotros ya empezamos a planear una campaña ¿no? de la campaña que va a ser que ese título sea reconocido como tanto para los clientes para los que lo conozcan o para los que no entonces son diferentes bueno se planea distinto a un tomo que ya salió como la continuación a un lanzamiento o incluso si es como un título bastante popular ¿no? como ahorita Sakura Clear Card que tenemos en pre-venta ajá comercial pero este aquí está aquí está de hecho aquí antes que nadie en el mundo casualmente y orgánicamente casual aquí está y que vos lo vamos a traer para la entrevista quién sabe si para el momento de la entrevista ya habrá otras personas que lo tengan pero en este momento aquí está ¿en tus manos? en mis manos me siento muy afortunado y bueno te decía planeamos las campañas dependiendo el título porque no es lo mismo que yo presente Clear Card a que presente C2 Plus o que se presente que también la tenemos por aquí o que se presente Spawn que también está por aquí es como todo muy distinto y esa es una de las partes padres que también tenemos dentro de la editorial y en el área de mercantilía nosotros nos da como muchísima libertad creativa para podernos expresar como queramos también es como un estudiarlo a fondo porque de hecho tenemos juntas también con el área editorial como de que oiga qué se les ocurre qué hacemos para que al final el cliente o el consumidor final tenga lo mejor qué bueno se me olvidaba comentar un punto también importante que ya lo hemos mencionado otras veces pero está la cuestión de la aprobación también eso es un poco lo que detiene el proceso porque tampoco depende nosotros no podemos sacar las cosas así como querramos sino que de parte de Japón nos tienen que dar el visto bueno una vez que nosotros como que tenemos todo listo de manera digital Japón nos tiene que dar el visto bueno y decir si está bien así si no nos hacen sus cambios tanto en cuestiones estéticas cuestiones de color cuestiones también de legales que se muestran justamente al final en el interior del manga entonces esa también es una parte importante del proceso claro y ahorita que la última parte estuvo emocionante ¿no? ¿recuerdan algún título que o sea que hayan disfrutado mucho cada quien en su área ¿no? porque tú estás en el interior de marketing pero que hayan dicho como de que a lo mejor no hayas dicho chin ya es la vigésimo sexta vez que leo este manga y tú que hayas dicho no hombre qué campaña tan bonita o qué título tan por las cuestiones que ustedes quieran la verdad a mí me gustan hay muchos así que disfruto leer o sea como les digo a veces pues es cansado al final del día sobre todo ya es cansado de leer todo pero así en específico no puedo pensarlo yo creo que el que me viene a la mente es X-Holic me gusta mucho leerlo este sobre todo porque como no solo se trata de leer sino también investigar un poquito como el contexto de toda la historia y en X-Holic pues tiene todo este folclore japonés que es muy interesante entonces cada que lo leo aparte me da mucha risa el comportamiento de Watanuki entonces y también ahí está Yuko cómo se comporta me da un poco de risa y lo disfruto mucho siempre que lo reviso y en tu caso en mi caso bueno a mí me encanta clam es algo que se sabe pero creo que la campaña que más me ha gustado hacer fue la de Citus el número 10 bueno la continuación que como ven llegó con la invitación cuando nosotros nos enteramos que iba a llegar este número fue como el que sí o sí tiene que venir con la invitación era algo que nos pedían era algo que querían era algo que también nosotros como editorial queríamos traerles y este en vivo bueno hicimos un en vivo para anunciar que Citus 10 llegaba y estuvo lleno de emociones yo estuve detrás de cámaras en ese momento pero en cámara estuvo nuestra compañera Karina nuestra diseñadora y también estuvo Karen que es también una diseñadora y a ellas son también como súper fan y le dieron en ese momento su toque como de que ay vamos a ver que nos trajo el tío Camite siempre estamos como en la expectativa de que van a decir el público que nos ve porque pues siempre como que te preguntan y para cuando este y para cuando esta entonces decimos como que vamos a ignorarlos poquito y para dar el anuncio al final que se esperen en el anuncio entonces fue como un live lleno de emociones y me acuerdo que pasamos un video donde ya sacábamos el plotter y desde atrás yo sentía como muchísima emoción y la persona sacó a cuadro también y aparte primero sacamos como el tomo y luego toda la gente preguntando en la invitación en la invitación y nosotros así que no, no, no hay que aguantar hay que aguantar no lo hicimos bueno sí lo hicimos adrede pero no con mala intención claro, claro todo tiene un motivo todo tiene un motivo entonces cuando nosotros anunciamos la invitación con el video fue como cuando se soltó de repente los comentarios de que sí sabíamos que le iban a traer confiábamos en editorial siempre tuve fe como todos esos comentarios te llenan de muchísima satisfacción entonces creo que esa fue como una de las campañas que mejor nos gustó de hecho ese mismo día salió la preventa y también nosotros estábamos de que ya hay que cortar para irnos también era nosotros a hacer la preventa porque a pesar de que trabajamos aquí también lo consumimos y eso es algo que está muy que es muy bueno porque como editorial consumimos nuestro nuestro mismo producto y nosotros mismos apoyamos bueno que además no olvidar que justamente en la preventa aparte venía con algo especial la preventa venía con algo especial que también anunciamos como después para para hacerles como ir soltando poco a poco la información entonces es algo bueno ese esta tarjeta personalizada y es algo que también fue parte de aquí de editorial ellas fueron las que los propusieron para que también estén ahí que les agradezcan a ellos y pues nos gustó bastante después de eso fue que llegó nuestra bueno fuimos a Filguadalajara y ya de ahí hicimos unas bodas y no sé si llegaron a ver en redes estuvimos ahí casando a la gente y la gente muy amable convivía y muchos no sabían ni de qué sobre el retítulo pero llegaban y se casaban y veías como su emoción y ahí hay una que otra historia que si es como que ah no que padre que padre que la gente se involucre que padre que a la gente si le haya gustado y que hayamos traído esto si nos tardamos un poco pero creo que al final el resultado valió muchísimo la pena que además también cabe recalcar que sacar este tipo de productos como extras en un manga también conlleva su dificultad o sea no es tan sencillo simplemente o sea la editorial aunque no lo crean las editoriales en Japón pues tampoco te dan todo lo que le pides sino que hay como un proceso de negociación y el sacar esta tarjetita pues nos complació mucho justamente también porque pues era personalizada era como algo único de aquí de México eso no se hizo en ninguna otra parte del mundo entonces que no la probaran también nos emocionó como bastante al final pues tienen ellos que cuidar su marca digamos entonces no se pueden dar el lujo como ah sí tarjeta personalizada será no el problema y a ver ahora pensando pues en un pues todavía digamos medio territorio desconocido que son las novelas ligeras digo al final aquí al país pues manga ha llegado desde hace pues ya bastantes años es algo como que pues ya era bastante popular que ya conocen claro y ahora pues con ciertas adaptaciones a anime y todo eso pues las novelas ligeras se han ganado como más fuerza o sea hay varios títulos por ahí que son populares y ustedes ya se han adentrado si en este momento tenemos la novela de death march y la novela de soy una araña y que de hecho el tío también Octavia tiene más conocimiento sobre eso entonces bueno si la verdad desde hace mucho tiempo pues la gente nos ha estado pidiendo novelas ligeras sabíamos que era un poco un riesgo había por ahí gente que comentaba que aquí en México pues las personas no leían pero yo creo que si tiene que ver con cosas japonesas la gente lo lee entonces Kamite se arriesgó justamente a traer estas novelas ligeras la primera que trajimos fue la de soy una araña y qué que de hecho era un título desconocido y justamente nos sucedió esto de que la gente nos criticó porque dijo pues quién pidió esa novela esa novela la copia de otra cosa pero cuando salió fue muy bien recibido o sea la verdad la historia a mí en particular me encanta muchísimo también es uno de mis títulos favoritos y aunque es muy difícil trabajar es muy complaciente leerla entonces y me encanta cuando ya está el resultado final y bueno ya tuvo muy buen resultado o sea la verdad la gente lo recibió a pesar de las críticas y todo lo que dijo le dio la oportunidad porque aparte fue una de las primeras novelas de hijeras publicadas aquí en México le dio la oportunidad y fue todo un éxito o sea y nos alegra mucho esa parte que nos hallamos como porque Camite también se caracteriza un poco por eso como decimos justamente como decía hace un momento nosotros quisiéramos tener pues todas las licencias estas que son las superpopulares rompedoras de ventas pero muchas veces no se puede o sea muchas veces no se puede por diferentes factores pero también Camite se arriesga a traer historias diferentes por eso nuestro lema de la mejor alternativa en comics y manga se arriesga a traer cosas diferentes porque también como que queremos dar esa diversidad de historias y que la gente conozca cosas distintas no que se encasille en lo que pues ya vimos en el anime y todo eso que justamente bueno lo curioso con la historia de la arañita es que ya después salió el anime y el anime si fue así todo un éxito y se me hace gracioso porque tengo mi mejor amigo su sobrino ve el anime y mi mejor amigo presumiéndole a su sobrino así de ah yo conozco a la persona que trabaja y bueno ya se los tuve que regalar ni modo pero la verdad me complace mucho que la gente lee esta historia es una historia que a mi me encanta o sea Camite seguía entonces pues por frases inspiradoras de Toretto a veces hay que dar un salto de fe dan saltos de fe y les funciona pioneros la familia ah bueno la familia también pero la familia es muy importante también pero el capitín claro pero pues también esta parte de arriesgarse efectivamente pues si pues medio obviamente claro tienen pues sus procesos ¿no? pero pues es aventarse un poco a la nada de a ver pues como lo van a leer lo van a comprar porque pues si al final es un riesgo ¿no? felicidades a Camite por hacerle caso a Toretto ¿no? es nuestro es su pastor este porque pues ya te va a salir la nueva película la 10 ay bueno que en realidad son 11 porque está la de la roca también este son muchas si son muchas y yo les quería preguntar en general ¿no? al Camite ¿tienen sus preferidos? ¿tienen mangas que dice así o novelas ligeras que es como de nombre esta? digo por ejemplo contándome la historia de Citus pues mismo que no la quieran ¿no? o sea después de todo ese proceso ¿hay sus favoritos? yo creo que sí yo creo que todo el Camite tiene una historia que lo ha marcado que le ha gustado que lo ha hecho como sentir ¿no? distinto y te comentaba ahorita que me encanta Clam pero yo leo de todo porque tengo que al final de cuentas y uno de mis favoritos es y siempre será Tokyo Babylon que nos cuenta la historia de Seishiro y de Subaru que son exorcistas ¿no? bueno bueno uno de ellos y y bueno nos van contando como varias historias no se centran como solo en los personajes sino también hay antagonistas que que cuentan historias que que a lo mejor dices ay pues ya fue escrito hace mucho pero aún en día tienen relevancia entonces a mí me encanta leerlo son tres tomas nada más si aún no lo han leído les invito que lo lean que lo que lo adquieran ya sea en físico y nuestra edición es también como una de las más bonitas creo que tenemos pero este sí ese es como mi favorito respecto a manga también me encanta Hoshino estoy leyendo Sekirara estoy leyendo Holic de hecho tenemos ahí el camitín tiene como luego clubs de lectura y luego nos ponemos ahí a leer todos como justamente para ver qué es lo que va a venir o hacen una campaña o cómo lo vamos a hablar en redes ¿no? cuál sería la mejor manera de expresarlos para el público y creo que también eso funciona bastante porque así como yo te lo puedo contar de manera orgánica creo que eso vale más a que solo te ponga yo una sinopsis así de que ay mira de eso trata mejor te lo cuento a mi manera y ya sea es algo siento que siento yo me parece siento que si es algo que me gusta como que voy a transmitir eso ¿no? entonces volviendo a la pregunta de cómic a mí me encanta también Scott Pilgrim y ahorita mis compañeras están viendo las series de The Last of Us y siempre siempre ¿no? como a la hora de la copia es este casi de ley que hay que ver el capítulo ¿no? que salió entonces también es un título que también ahorita me está llamando bastante la atención y por supuesto Spam que es ahorita como lo que tenemos un poquito más activo y yo no lo conocía de hecho para mí era como que ay Spam pues ¿qué voy a hacer? ¿no? no tengo ni idea de cómo planear una campaña de esto entonces también me acerqué un poco a Usmin me acerqué a Octavio y ya fue como de mira pueden hacer esto y esto y esto pero ya ahorita con todo lo que estamos como leyendo viendo y así siento que Spam también es un personaje que vale muchísimo la pena leer ok volviendo volviendo con Octavio ¿cuál sería tu título preferido? bueno es que es una pregunta difícil a mí siempre que me lo preguntan siempre contesto un título diferente y es que hay muchos que me gustan por cuestiones distintas o sea podría mencionar Sakura yo creo que a todos nos marcó bueno a muchos nos marcó Sakura en la infancia entonces la verdad tenerlo y leerlo es algo así muy nostálgico también puedo mencionar no sé Helsing Helsing que fue justamente mi primer manga el primer manga que empecé a coleccionar antes y así conocía Editorial Camite gracias a Helsing también no sé es que hay tantos ya les mencionaba cómo divierte mucho trabajar con Holik pero también ahora que lo veo por aquí No Dame es uno de los títulos que me divierte así muchísimo yo siempre que lo leo me da mucha ternura No Dame pero también me da mucha risa o sea me crea tengo ahí como un torbellino de emociones cuando lo leo este y esta en esta ocasión yo creo que voy a mencionar porque aquí me lo recordaron antes de empezar que ni me dice que Akuno Hanna que siempre lo menciono y la verdad sí o sea Akuno Hanna es una historia que me gusta demasiado o sea tanto el dibujo el dibujo se me hace que tiene que es muy característico del autor de Chuzo Shin entonces y las expresiones que tienen sus personajes los rostros que le pone se me hace así como no sé hasta cierto punto perturbador pero de una manera interesante y entonces y la historia como tal siempre me atrajo desde el primer momento entonces Akuno Hanna perfecto y para las últimas dos preguntas que quisiera hacerles es ¿han considerado esta parte pues que ahora está un poco de moda la lectura de manera digital ¿no? con dispositivos ahora se vende mucho tanto libros como cómics ¿han pensado en la posibilidad de un formato digital? sabemos que ese es un formato que la gente espera y sí o sea es algo que tenemos como muy 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 presente de verdad o sea es algo que con dirección con editorial lo hemos estado viendo pero creo que igual el indicado para responderla es sí o sea ya se ha mencionado en varias ocasiones por el momento no hay nada concreto ni nada cercano o sea en cuanto a este tipo de cosas porque también como les menciono es una cuestión complicada también que involucra licencias o sea para publicar de manera digital también se necesita un permiso de parte de los dueños pues de todo esto entonces se ha considerado por el momento apenas está como en pláticas todo está como en pañales por decirlo de alguna manera pero sabemos que pues hay que evolucionar sobre todo ahorita con los problemas de papel que hay y todas estas cosas yo creo que es este es una buena idea es una buena idea involucionar en este mercado y precisamente pues ya mencionaba ¿no? como Camite pues resulta en una alternativa para cómic para manga yo quisiera saber pues tomando en cuenta esto que al final es la raíz de la editorial ¿cuáles son sus expectativas pues a a corto y largo plazo en el mercado enfocándonos más pues claro en manga en novelas ligeras siguiendo con esta continuidad de ser la alternativa bueno nosotros aunque ofrecemos pues también títulos alternativos también tratamos de conseguir títulos populares y tenemos pues muchos títulos que nos han pedido o sea todo esto todo esto del mundo de clan pues obviamente la gente nos los pidió y nos los sigue pidiendo o sea hay historias todavía que que nos piden pero también solemos traer este historias que probablemente la gente desconozca algunas con algunas nos hemos llevado sorpresas así enormes por ejemplo con Hoshimamoru Inu que siempre lo mencionamos y que también es un título favorito así en general como de todo el canteen de todas las áreas así hasta del área de contabilidad ahí toda la gente la conoce tienen su póster ahí exactamente o sea yo creo que en general es un título en el que todos compartamos que es como muy bueno para todos y como les digo ese es otro título con el cual se arriesgó que Editorial Camite justamente es de sus primeros mangas yo creo que fue como el sexto no recuerdo muy bien pero fue de los primeros que sacó y este y tuvo un gran este una gran aceptación por parte del público no solo de parte de los lectores de manga sino como en general hay mucha gente que lo consume este entonces nosotros la verdad pues si nos consideramos una alternativa pero eso no quiere decir que no esperemos traer en el futuro historias como más mainstream historias que todo el mundo quiere o sea nosotros esperamos tanto complacer a los lectores que nos piden estas historias populares como también complacer a los lectores que quieren historias nuevas historias diferentes quizás desconocidas en mi perspectiva creo que este mundo va a seguir creciendo y el mercado va a seguir creciendo definitivamente porque pues ahorita ya es como un poquito más abierto ya nos abrimos más como de que a mi me gusta el manga y quiero antes a lo mejor era como un poquito así de que sobre todo porque también no había como muchos lugares donde los distribuían pero ahorita con todas las alternativas que hay pues va a seguir creciendo o sea ya lo vas a poder encontrar en más lados y ya van a poder encontrar más historias ahorita que mencionaba Hoshi creo que es uno de los mangas que si tú no te has como adentrado en este mundo creo que es uno de los primeros que debes leer porque te abre la perspectiva bastante es una historia bastante muy bonita que yo creo que a todos nos puede llegar a causar un sentimiento ya sea bueno malo triste feliz pero algo te debe de causar justo ayer lo estábamos platicando que a todos siento que nos ha hecho llorar nos bueno yo a mí sí yo lo leí en la oficina y pena me dio estar ahí pero pues era algo que era inevitable sentir yo sobre todo las personas que tienen perros o que tienen gatos que tienen alguna mascota y pueden llegar mucho como a hacer click con ese título y pues nada ya no es un tabú ya no es algo que te dé pena ya no es algo que nos dé como vergüenza ni que te ay yo leo manga no o sea ya estamos en este año que pues ya no hay gustos culposos justamente bueno ahora que les mencionaba mi amigo que es mi mejor amigo él también recuerdo que hace mucho tiempo me llegó a comentar así como que le daba pena el hecho de que nos gustara todo esto del mundo del anime y ese tipo de cosas pero yo también le decía o sea pues es simplemente una afición así como la gente le gusta el fútbol y nadie es la vergüenza que le guste el fútbol y la gente se obsesiona y con su camisa del equipo así porque nosotros habríamos de avergonzarnos y creo que sí como dice Kenny lo bueno que actualmente creo que la gente está más abierta como a esto ya no es o sea podría ser una exageración pero obvio mucha gente sufrió bullying por este tipo de gustos y nos agrada que esto ya se esté expandiendo y que no solo la gente que era aficionada al anime y todo esto sino que esté llegando a más personas en general bueno muchachos muchas gracias por la entrevista gracias a Camite por abrirnos las puertas bienvenidos siempre muchas gracias gracias por permitiéndonos conocer esta otra parte de un mundo tan bonito como es el manga oigan oigan muchísimas gracias por este gran 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 trabajo de difusión que hacen los amigos de Okamisama TV felicidades a todos los ganadores en los Tomodachi Awards pero como ya saben que me encanta desorganizar aquí mi querida Kenny ya sabe muy bien a lo que voy entonces me gustaría que en vivo y en directo bueno en este programa especial mi estimado ya 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 vieron mi estimado Charles Million queremos comprometerte aquí en vivo y directo con la gente de Okamisama TV y aquí en Camitín área editorial y marketing a que nos visites próximamente en las oficinas de editoria Camite Camite Manga para que conozcas un poco de toda esa magia que Kenny y Octavio del área editorial ya les compartieron pero sobre todo para que vean toda la magia que sucede en el set de Camite TV en el área editorial de Camite Manga el Camitín de verdad creo que es parte muy importante que la comunidad de Okamisama TV y la gente de Tomodashia Awards conozcan pero bueno volviendo a la premisa yo nada más vengo aquí a interrumpir a hacerle la invitación y a comprometerte y que quede la evidencia para futuras entrevistas está aquí la evidencia de que vamos a ir ¿te parece? ¿te parece? ok tenemos un trato perfecto por lo pronto nos despedimos mi nombre es Osmin Núñez mi nombre es Kenny Octavio Carlos Uribe sigan a Okami a Okami Sama TV a arroba Okami Sama TV en Twitter Facebook Instagram YouTube Twitch y a Camite a Camite editorial Camite Camite Manga Facebook Twitter Instagram y TikTok TikTok y YouTube no se desconecten esto es Okami Sama TV adiós ¿lo dije bien?